Hoy es 30 de enero y como cada año es un día para celebrar. Y se celebra con una palabra en el centro. El Día de la Paz. Una festividad que emociona a los niños de todos los centros educativos. Tranquilidad y confort. Y es que hoy es la efeméride del asesinato de Mahatma Gandhi en 1948 y es la fecha ideal para defender y promover la no violencia. Tenemos que poner cada uno en nuestro granito de arena para influir e intentar que estemos en un mundo sin conflictos y en paz. Y dejar claro el mensaje a los más pequeños. Tenemos que respetar a todos y vivimos en paz. Si respetamos a todos es importante porque vivimos una sana convivencia. Por eso los colegios milenario, doctores Castroviejo, Vicente Ochoa y Vélez de Guevara se han unido por primera vez para celebrar juntos el Día de la Paz. Con 1.200 niños. Lectura de poemas, canciones y coreografías para que la paz sea la protagonista. Las cuatro directoras se juntaron y tuvieron esta muy buena idea y llevamos un mes y medio preparándolo. Ha habido varias reuniones de las directoras y es la primera vez que se hace de manera colaborativa. La educación se llena de esta forma de paz para defender la tolerancia, la solidaridad y la concordia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!